Ven con Don Bosco Entre la gente que contigo viene y va Ven con Don Bosco, marcharás Ven con Don Bosco en la vista Ven con Don Bosco, nuevo ritmo vivirás Ven con Don Bosco, marcharás Ven con Don Bosco en la vista Ven con Don Bosco, nuevo ritmo vivirás Don Bosco es esperanza, solidaridad En un mundo que vive oscuridad De jóvenes en busca de un sentido Que muchos ponen en una estrella jugar Don Bosco eterno joven te acompañará Y te abrirán caminos de amistad Vecino y portador de amor universal Testigo fiel de un Dios que trae la paz